¿Pueden accederse un poquito más por favor? Ya vamos a dar el inicio oficial. Muy buenas noches, queridos invitados, en nombre de la familia Bateservas. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es que para nosotros es un honor compartir con ustedes, en esta ciudad de El Nago, con el profesor cliente de la provincia María Cristina Sánchez. Este encuentro que pretende compartir impresiones con el administrador general de Bateservas, pues la verdad es que es un encuentro muy importante para nosotros. Este es, sin lugar a dudas, un lugar de voz, de una localización geográfica. Agradezco su silencio, por favor. Gracias. Este es, sin lugar a dudas, un lugar de voz, de una localización geográfica, que lo convierte en un punto estratégico para las empresas, comercios, industrias, y para el desarrollo de nuestra República Dominicana. En nombre del administrador general del Banco de Reservas, el señor Antigua Romina Espanlado, saludamos la presencia del señor Francisco Peña, condenador de la provincia María Cristina Sánchez, el señor Aristides Victoria, senador de la provincia María Cristina Sánchez. Saludamos nuevamente a los miembros del servicio judicial, a las ciertas autoridades del Antigua Unión, muchas gracias por estar aquí. A los diferentes ejecutivos del grupo de reservas que nos acompañan, estimados clientes, empresarios y productores, amigos de la prensa, muchísimas gracias por estar aquí. A continuación, recibamos al administrador general del Banco de Reservas, el señor Enrique Ramírez Paniagua, quien compartirá unas palabras con nosotros. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, por atender a esta invitación, a este compartir con ustedes un acercamiento del Banco de Reservas hacia sus clientes y accionistas, que bien comentaba uno de ustedes en ese momento, de que esta institución es un patrimonio de todos nosotros, los dominicanos, que todos somos accionistas del Banco, porque el Estado dominicano es un propietario de esta gran institución. Venimos aquí en esta noche, reconocemos y apreciamos la presencia de las autoridades locales, de todo lo que ya ha sido mencionado, también de los señores honorables diputados, que les he saludado a algunos de ellos, que nos acompañan. Gracias por acompañarnos en esta celebración en el marco del 74 aniversario de nuestra organización. En este mes de octubre, el Banco de Reservas celebra su aniversario. Y 74 años, evidentemente, es un número importante. Ya si le llevamos a una persona, una persona con 74 años, que tiene gran experiencia acumulada, ha tenido vivencias, puede tomar decisiones, puede aconsejar, y puede orientar a los más jóvenes. De la misma manera, una institución, por lo tanto, de reservas, que se llega a una edad madura, de 74 años, evidentemente estamos listos para prepararnos para lograr el desarrollo de esta organización en los próximos años. Entendemos que esta entidad va a trascender en el tiempo, en el tercero banco de reservas, por lo menos 74 años más, de manera que las futuras generaciones puedan disfrutar del servicio, de la atención y del apoyo que esta entidad, de todos nosotros, los dominicanos, pueda brindar y ofrecer. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco que yo no voy a hablar mucho aquí. La idea es compartir con ustedes, aquí están los principales ejecutivos del banco de reservas, que han venido a compartir con ustedes. Ustedes van a ver indicados por un fin que tiene el logo del banco de reservas. Todas estas personas estamos aquí para atenderles, se pueden acercar a ellas con confianza, para cualquier orientación, cualquier necesidad que puedan tener. En sentido general, para mí es muy grato venir aquí, compartir con los amigos de aquí de Nago, y de toda la provincia, María Trinidad Sánchez, pues ya he conocido algunos de otros municipios. Es un gran honor y un verdadero agrado compartir con ustedes en esta noche, para la cual tenemos programada básicamente es compartir y conocernos. Luego de las palabras, me estaré moviendo entre ustedes y los funcionarios también para compartir. Agradecemos a todos ustedes en este intercambio, cara a cara, la fidelidad que han tenido como clientes del banco de reservas. He conversado con algunos de ustedes y ya me expresan, tengo 20 años, tengo 25 años, tengo más de 25 años como clientes del banco. Y eso tiene un valor extraordinario para nuestra organización y esto que verdaderamente nos hace grandes como banco comercial, como principal banco del sistema financiero dominicano. No solo en el nombre de la Administración General del Banco de Reservas, que recibimos con los brazos abiertos, sino también de nuestro museo de directores y de todo el personal de negocios y el personal de las otras áreas del banco. Queremos expresarle con afecto el agradecimiento porque ustedes son la razón del trabajo que hacemos, por lo cual hemos apostado en un estandarte de buen servicio y desineradas atenciones como ustedes se merecen. Creo que es la primera vez que un administrador del Banco de Reservas viene con una actividad de transnacionales. No me equivoco. No me equivoco, es la primera vez. Esa es una muestra de que el Banco de Reservas ha cambiado, de que estamos claros de la visión de que el banco debe venir al cliente y no al cliente al banco. Ya en el banco no existe esa posición de la gente cómoda o de trabajo en el escritorio, esperando que llegue el cliente con la necesidad, sino que tenemos personal activo y por eso hemos crecido en los últimos dos años en esta comunidad de manera importante y de manera dramática, así como en todo el territorio nacional. Real y efectivamente nos interesa acercarnos a ustedes, estrechar los lazos de amistad y nuestras relaciones de negocios y destacar los excelentes resultados que hemos obtenido en el banco gracias a la colaboración mutua de ustedes y nuestro personal. Así como buscar fortalecer la alianza estratégica con ustedes que se ha mantenido por años y que esperamos se amplíe en el futuro. El banco de reservas se ha mantenido siempre en lugares de permanencia dentro de la región nordeste y en particular la provincia de la Unidad Sánchez y su común cabecera en agua donde nos encontramos gracias al apoyo de hombres y mujeres que nos honran con su presencia en estos momentos empresarios, industriales, comerciantes, profesionales, técnicos y quienes han confiado en nuestra organización. Las reservas viven actualmente un periodo de crecimiento y desarrollo en el cual nos hemos esforzado en hacer más eficientes la estructura organizacional y la modernización y calidad de sus soportes tecnológicos y electrónicos para ofrecer respuestas oportunas a sus necesidades pero sin descuidar la relación directa de persona a persona cara a cara de trabajar unidos y mirarnos con mucha confianza a los ojos atributos que nos han caracterizado siempre y que nuestros clientes agradecen. Una prueba de que Banro Cerro mantiene una destacada presencia en la región nordeste y especialmente en esta provincia son los datos que ofreceré a continuación. En toda la zona vamos a hacer la cuenta con depósitos superiores a los 13.600 millones de pesos al cierre de septiembre de este año con un incremento de un 11.6% comparado con el cierre de diciembre del 2014. De este monto 2.070 millones del 15.23% corresponden a la provincia María de Trinidad Sánchez. Y a su vez Banro Cerro ha concedido a septiembre de este año a los distintos sectores productivos para el consumo en el nordeste para un total de 7.374 millones de pesos correspondiendo a este monto a esta provincia 1.356 millones de pesos. Como pueden notar nuestra institución ha tenido y mantendrá lazos muy estrechos con los residentes del nordeste y en particular con la provincia de María de Trinidad Sánchez los cuales fortalecerán en el presente y en el futuro mediante el respaldo a las iniciativas productivas y negocios de los ciudadanos en las áreas agrícolas e industriales turísticas comerciales y en general. Sé que entre nosotros no solamente hay clientes y relacionados de la provincia de María de Trinidad Sánchez también he saludado a clientes de Samaná que nos acompañan y a todos ustedes agradecemos su presencia y a los que hayan venido a nuestra invitación. los recursos que hemos colocado corresponden a distintos sectores como ya mencionados y lo que pretendemos es que cada uno de ustedes pueda llevar previsto con sus iniciativas y que nosotros podamos contribuir a generar riqueza y empleo a través de sus negocios y sus emprendimientos. a todos ustedes ganaderos productores de leche de carne de distintos ruros para quienes estos vitales alimentos lleguen a la población no es posible sin el esfuerzo y el empeño de hombres y mujeres que así lo producen. así como a los integrantes de negocios pesqueros de negocios turísticos los cuales abundan en esta zona de Cabrera Sánchez y San Juan y que posibilitan una rica dieta de especies marinas para todo el pueblo dominicano y los turistas que nos visitan. Es relevante el impulso del sector turístico en esta región el cual genera mucho dinamismo económico y Banco de Reserva está como rompido con esa iniciativa y la estrategia nacional de desarrollo de que la República Dominicana pueda alcanzar los 10 millones de turistas para el año 2020. Eso solamente va a ser posible si hombres y mujeres como ustedes comprometidos continúan confiando y viviendo para que los turistas puedan llegar en condiciones óptimas y atractivas para no ir a otros destinos sino venir a la República Dominicana y especialmente a esta hermosa portada. Gracias a ese apoyo de ustedes hemos logrado implementar los negocios en los últimos dos años de manera dramática en esta región. Muchos de ustedes me prestaban su satisfacción por el cambio que ha experimentado el mando no solo en imagen sino en respuestas rápidas en el dinamismo que se ha implementado en el mando de CERAS durante los últimos dos años. Esto ha hecho que organismos internacionales reconozcan que el Banco de Reservas es simplemente el mejor banco de la República Dominicana y nos han dado premios como mejor institución financiera en la República Dominicana. Y me refiero específicamente al caso de la revista World Finance una de las principales publicaciones banqueras del mundo que evalúa país por país y señala cuál es la mejor entidad financiera en cada país. Por segundo año consecutivo el Banco de Reservas ha sido reconocido como el mejor banco comercial el mejor banco de inversión y el mejor banco personal en la República Dominicana. Este ganador lo compartimos con todos ustedes y sin ustedes como nuestros clientes no hubiese sido posible. Igualmente el Banco de Reservas ha sido reconocido por la calificadora Férez Rey entidad que da calificación de riesgo a las entidades financieras la cual nos ha calificado con el la calificación de doble A que es la la mayor calificación que tiene entidad financiera alguna en la República Dominicana. Desde el presidente Danilo Medina nos designara en esta posición del administrador general hace un poco más de dos años siempre acariciamos la idea y hoy es una realidad de crear un centro de formación de alto nivel que capacitar al personal de todas las áreas y niveles jerárquicos para que la calidad del servicio fuera cada vez mejor y de la misma manera en ese centro pudiéramos orientar a los ciudadanos de nuestro país para que recibieran orientaciones financieras útiles y permanentes y para eso se creó el programa que hemos llamado Preserva que busca sencillamente orientar financieramente a todos los ciudadanos para que tomen las mejores decisiones y que paguen la menor cantidad de intereses a la hora de tomar posibilidades de crédito siempre me ha preocupado la gran cantidad de dominicanos y dominicanas que no tienen acceso a una adecuada educación no solamente en el aspecto de educación básica y educación universitaria sino en el caso nuestro en particular educación financiera hay muchos profesionales de distintas ramas que no recibieron formación y educación financiera y que quizás están pasando dificultades por parte de quien los oriente y quien los lleve de la mano entendemos que es un rol del banco estatal cumplir con llevar ese beneficio a todos los ciudadanos de nuestro país y por eso nos empeñamos en desarrollar estos programas creemos que no simplemente con otorgar un crédito o abrir una tarjeta de ahorro estamos enseñando a las personas a sus manejos más adecuados hay que ser el mercado cambia cada día hay más sofisticación mayor diversidad de productos y estamos obligados a vendrán a los hoteles y a todos los accionistas de este banco a que se incorporen de manera más efectiva en la actividad económica y que puedan tomar decisiones más certeras en lo que al respecto económico se efectiva del mismo modo hemos impulsionado en transformar la red de canales de canales alternos o canales electrónicos ampliamos el número de carreras automáticos y hemos creado una amplia red de subagentes bancarios de los cuales tenemos la posibilidad de instalar un dispositivo en establecimientos comerciales con una marca que se llama Cerca y ya oportunamente ustedes verán una campaña publicitaria que saldrá porque ya hemos instalado dispositivos en 500 establecimientos en todo el territorio nacional eso conjuntamente con las 2700 sucursales que tiene el banco de reservas evidentemente nos posicionan con el banco con mayor cobertura en la República Dominicana esto les va a permitir a ustedes transar retirar dinero o depositar en estos establecimientos sin necesidad de tener que ir al banco o a una sucursal bancaria de una forma efectiva y cómoda podrán hacer sus transacciones bancarias en supermercados formados carreterías estaciones de combustible y otros negocios populares solo para mencionar un ejemplo en agua tenemos ya instalados 7 subagentes bancarios y uno está en proceso de instalación pues estos puntos deben ser autorizados por la superintendencia de bancos estos se encuentran localizados en Puerto Rico a pie Pueblo Nuevo Cruzo de Rincón Morenillo Calle Progreso y dos en el centro de la ciudad como ven estamos ubicando en lugares distantes en las oficinas de manera que demos mejor cobertura y que los habitantes de esa zona no tengan que trasladarse en puntos de servicios bancarios sino que puedan hacerlo en sus comunidades todos estos logros levantar reservas unidos al apoyo de los sectores agrícolas y a través del programa Prospera el respaldo a la microempresa pequeña y mediana tanto en el área urbana como urbana muestra la solidaridad que tenemos para con los emprendedores y con los desarrolladores de negocios mediante el programa CRE estamos formando un circuito dinámico de esfuerzos y realizaciones para aquellos jóvenes que están aspirando a un trabajo digno y creador de soluciones a las necesidades de nuestro pueblo finalizo mis palabras indicándoles que nos pasaríamos más de una hora enumerando aquí los avances y los logros que han tenido los bancos de cerdas en los últimos dos años y dos meses más el propósito no es ese el propósito es compartir estrechar los brazos y que nos colocamos que nosotros podamos entender claramente sus necesidades y que podamos contribuir en la solución de las mismas nosotros queremos conseguir que nuestro equipo de funcionarios y empleados los cuales están comprometidos con su labor puedan asistirlos a ustedes de la manera que ustedes aspiran y lo necesitan nosotros apreciamos su realidad y su confianza y no le vamos a defraudar la relación de negocios que queremos con ustedes ha roto la barrera del tiempo como dije en un principio hay clientes desde los inicios de la primera oficina aquí en Algua que fue en el año 1971 nos abrió la oficina entonces de eso se trata estamos hablando de relaciones de mucho tiempo de relaciones de confianza las cuales aspiramos mantener fortalecer y desarrollar el tiempo y que las futuras generaciones también nos prefieran como entidad financiera apreciamos su tiempo agradecemos su presencia y lo vamos a compartir un brinde y a disfrutar de la noche muchas gracias gracias